¡Españoles! ¡Viva España y viva el Rey! Con la lectura de este manifiesto, el 13 de septiembre de 1923, el capitán general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera, da un golpe de Estado que triunfa sin apenas oposición ante la indiferencia de la mayoría de los españoles. Solo una parte de la burguesía, especialmente la catalana, azotada por la violencia sindical y el pistolerismo, aplaude el golpe. Por lo que se refiere al Rey, Alfonso XIII acepta inmediatamente las consecuencias del golpe y, haciendo caso omiso de la Constitución, apoya la formación de un gobierno de militares presidido por Primo de Rivera. España deja así de ser una monarquía constitucional para convertirse en una dictadura. Alfonso XIII emprende a partir de ese momento un camino político sin retorno. El nuevo régimen suspende las garantías constitucionales, disuelve las cortes, expulsa a los partidos políticos fuera de la vida pública, establece la censura de prensa, pone en manos de los militares el gobierno de las provincias y extiende a toda España los somatenes, la milicia armada de voluntarios de origen catalán con la misión de velar por la ley y el orden. Una de las primeras decisiones de Primo de Rivera es fundar un partido propio. Lo que busca con ello es ampliar la base social de la dictadura y crearse una plataforma política para el futuro. La unión patriótica que Primo pone en pie a comienzos de 1924 es un partido único, todos los demás están prohibidos, que aspira a convertirse en la columna vertebral de la nueva política del dictador. Dentro de lo que bautiza como programa regeneracionista, Primo de Rivera emprende la reforma de la administración y tras declarar la guerra al caciquismo, disuelve todos los ayuntamientos y diputaciones que a partir de ese momento pasan a depender de la autoridad militar correspondiente. Durante los primeros años, la dictadura apenas cuenta con oposición. Los socialistas, que en un primer momento habían optado por mantenerse neutrales ante el golpe de Estado, terminan colaborando con la dictadura. Cuando los socialistas entierran a su fundador, Pablo Iglesias, en 1925, en el seno del partido y del sindicato, conviven ya dos tendencias. Una mayoritaria, defendida por los sindicalistas y liderada por Francisco Largo Caballero, favorable a la colaboración con la dictadura. Y otra, minoritaria, defendida por los políticos liderados por Indalecio Prieto, que apuesta por oponerse a ella. Anarquistas y comunistas son declarados ilegales y perseguidos por el régimen de Primo de Rivera. En el sindicato anarquista, que pasa a la clandestinidad, se produce con ese motivo un enfrentamiento entre los posiniguistas, partidarios de la acción sindical, y los revolucionarios, que apuestan por la insurrección armada. Son estos últimos los que fundarán en 1927 la Federación Anarquista Ibérica, la FAI. 8 de septiembre de 1925, puerto de Ceuta. El general Primo de Rivera acaba de embarcar en el buque insignia de la Armada, el acorazado Alfonso XIII. Desde allí, va a dirigir una nueva y decisiva intervención militar en Marruecos, el desembarco en la bahía de Alucemas. En esta ocasión, se trata de una operación militar conjunta hispano-francesa. El líder rifeño, Abdel Crimm, ha extendido la guerrilla al protectorado francés, lo cual ha favorecido el acuerdo entre España y Francia para acabar con la insurrección rifeña. El éxito del desembarco es total. Las tropas aliadas trituran a la resistencia rifeña en la bahía de Alucemas en cuestión de horas. Seis meses después, el ejército español domina el rife y su líder, Abdel Crimm, se rinde a los franceses. Los oficiales africanistas, los que han hecho su carrera militar en Marruecos, jugarán pocos años después un papel decisivo en la historia de España. Son Sanjurjo, Mola, Godet, Varela o Franco. En diciembre de 1925, con el problema de Marruecos ya encauzado, el general Primo de Rivera, que disfruta de su momento de máxima popularidad, sustituye su gobierno de militares por uno de civiles. Con esta decisión, el dictador confirma su propósito de permanecer en el poder, pero sin renunciar a la dictadura.